Yo no sé cuál estrella me vio ese día en que nací Ni la suerte que a mí me tocó ni lo quiero saber Solo sé que te llevo en el alma y al pueblo también Ya sabrás que no soy tan perfecto pero uniré a ti Ya de todos te desconfieso que quiero vivir Ven conmigo soñadora, ven conmigo soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna, mi luna eres tú Te prometo olvidar cuando estés junto a mí Son recuerdos de aquellas de mi juventud Mis naciones sentidas que no hablan de ti Soy un loco perdido por tu corazón Un romántico en noches enamorador Esa es la realidad que me toca vivir Ven y volvemos a otro mundo Yo iré donde quieras, dime nada más Quiero que seas tú mi felicidad, mi felicidad Quiero que seas tú Seguí de todos los caminos de viejas heridas Quisiera olvidar las penas de amor Esta soledad, esta soledad ¿Quién me va a matar? 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 Esta soledad Quiero mucho Te digo que no es muy rara La vida es que va a mí bien Me olvido, no sé si pronto Me olvidas que va a mí bien Me olvido, no sé si pronto Me olvidas que... ¡Ay, mayalote, hijita! ¡Ay, mayalote, hijita! ¡Ay, mayalote! ¡Barrantillo! Oye, ¿está único? Bajo aquel azul cielo y la brisa me hice soñador Fui cantor bajo un sol de acordeones y amigos de ayer Y ella estaba soñando una tarde y la vi por ahí Cuantas cosas no quise decirle, no pude y callé Y en el alma guardaba un secreto, me enamoré al fin Ven conmigo, soñadora, ven conmigo, soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna, ni luna eres tú Y aunque traten de hallar el olvido en las dos Sé que tengo en tu alma guardado un lugar Y aunque duele muy lejos, a ti vuelvo yo Y aunque sea tan humano y cometa un error Tú sabrás comprenderme y me perdonarás Y aunque ya no hay remedio, lo nuestro es amor Ven y volvemos a otro mundo, lloré donde quieras Dime nada más, quiero que seas tú Mi felicidad, mi felicidad, quiero que seas tú Ven y dejemos los caminos de bienes queridas Quisiera olvidar las penas de amor Esta soledad, esta soledad Que me va a matar, que me va a matar Esta soledad, quiero mucho Te digo que no es muy rara La vida y que va a ti viene Olvido a ti es así pronto Me olvidas que a ti viene Olvido a ti es así pronto Me olvidas que quiero mucho Te digo que no es muy raro No olvidas que va y viene, olvidas que va y viene Olvidas que va y viene, olvidas que va y viene Maestro, vamos a seguir con otra Vamos a dejarme dos seguidos por compositor Para poderle más sabor al tema Mándame con una vez viajera Un besito Que ella me está causando la distancia Mil sufrimientos Tanto tiempo que tengo De no mirarme en tus ojos negros Y perderme en la noche En una barca, en un mar de ensueños Puerto que abandonado Sigue esperando, esperando siempre Una mujer que mira Al horizonte muy tristemente No ve llegar la hora De la feliz ilusión que un día Para devolverle las alegrías Aquel amor que una vez se fue Voy a volar, a volar, a volar Me están creciendo mis alas Voy a volar, a volar, a volar A donde ya me esperaba Voy a volar A las que tanto adoro Mándame un cielo de azul y brisas Quiero un lugar muy solo Y que me pongan junto a su vida Y que me pongan junto a su vida Más se elevó a la estrella Eso es por no dejar Entre más lejos te vayas Más te quiero, mi vida Oye, bueno, explique Sentimiento Rada Sentimiento Más te quiero, mi vida 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 Allá no llega Quiero abrazarte así, cierra los ojos y luego piensa Cuántos años pasaron de estos amores linda viajera Soy la ilusión que amas, soy el cobarde que nunca llega Puerto que ha abandonado, sigue esperando, esperando siempre Una mujer que mira al horizonte muy tristemente Se le aguaron los ojos al ver que ya la tarde moría Y al horizonte no aparecía, hace el amor que una vez se dio Voy a volar, a volar, a volar, están creciendo mis alas Voy a volar, a volar, a volar, a donde ya me esperaba Voy a volar, a las de mil colores, de fantasías de mil canciones Llevaré mi guitarra, para cantarte a ti en esta noche Un encuentro fugaz, que ya quizá no volverá a ser Me va a matar y morir, con tanto tiempo sin ver La última vez que nos vimos, un beso de amor prohibido Nos elevó a las estrellas, la última vez que nos vimos Un beso de amor prohibido, nos elevó a las estrellas Un beso de amor prohibido, un beso de amor prohibido Nos elevó a las estrellas